... Bienvenidos una vez más a Luz Camarret, como siempre y todos los fines de semana del año por Red de Noticias. Este espacio dedicado a los realizadores independientes de todo nuestro país y al público de nuestros países vecinos y hermanos también, hasta donde llega la señal satelital de Red de Noticias. Hoy tenemos un programa especial de estreno, como todas las semanas, porque nos visita un amigo de la casa, un realizador que pasó el año pasado por Luz Camarret con un trabajo excelente y nos viene a ofrecer otro de sus cortos de su género favorito, que es el cine fantástico de terror, así que nos vamos a meter otra vez en un mundo muy especial, sensorial, emotivo también, y que puede despertarnos la imaginación para cualquier lado, ¿no? ¿No es así? Daniel de la Vega, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? Aquí. Una vez más presente. El año pasado Daniel de la Vega presentó su corto La Última Cena, y esta vez es Sueño Profundo. Exacto. ¿A dónde va ese sueño? Bueno, en realidad sigue el mismo camino, va hacia el mismo lado, o sea, dentro de una línea de género, en este caso un género, o sea, una línea de género fantástico, pero más para el lado del psicológico, el terror psicológico. Antes que empezar a charlar con Daniel y mostrarles por primera vez en Luz Camarret, Sueño Profundo, su trabajo, yo quiero agradecer un fax que nos envía desde Rosario, Mercedes. Sueño Profundo es el título que eligió Daniel de la Vega, este realizador, y que según él, bueno, su género favorito, el cual no se puede despegar, y quizás por mucho tiempo más, ¿no, Daniel? Esperemos poder seguir haciendo cosas de género también. Contanos un poquitito acerca del trabajo. Estamos acostumbrados y quedó, como decíamos antes, en el inconsciente colectivo La Última Cena. Bueno, es un corto, digamos, que a diferencia del otro corto, digamos, quizás es un corto menos pretencioso desde el punto de vista de producción, porque es un corto barato, firmado en una casa, hecho en video. En ese sentido es como que no tiene tanto bardo, digamos, es mucho más tranquilo. A pesar de lo cual no se desluce el trabajo, sino que es como que se apela a lo que se tiene y se aprovecha al máximo. Este es como que es un trabajo, es un corto que nos pusimos 300 mangos para filmarlo, es decir, las pizzas y el telgo, que se ve. Y una cerveza, por mí. No, jamás, jamás, cuando filmamos. Me estabas diciendo hoy que dentro de lo fantástico, ese trabajo que vamos a ver, está el aspecto psicológico, es decir, algo parte de lo meramente humano, ¿no? Claro, es una de las cosas que lo diferencian del otro corto, digamos. Este otro corto era como una explosión, si se quiere, fantástica o bizarra, ya se termina hasta tan agotado, pero bueno, este es como un corto más que se centra en la persona, en cosas que por ahí hasta tienen cierto ápice real, en el sentido que, bueno, es una persona que está trastornada, lo que la ancla en cierta perspectiva real, digamos. Más allá de que el tono sea fantástico, digamos. Pero es como que al espectador le resulta más fácil identificarse, quizás. Es como que los dos cortos funcionan muy diferente en cada uno de sus registros. Se ajustan los dos al cine de terror, digamos, o al video de terror, aunque yo para mí considero que esto, más allá de que sea video, es como si fuera cine, porque así es como lo trabajamos. Siendo diferentes, siendo, digamos, dentro del mismo registro de género, son cortos que tienen elementos en común que... Daniel, vamos a hacer como en el cine, vamos ahí primero a ver la película. En este caso son, bueno, unos escasos siete minutos te has tomado para desarrollar este sueño profundo en el que todos ahora nos vamos a meter a través de la cámara de Luz Camararré. Luz Camararré, Luz Camararré, Luz Camararré, Luz Camararré. Luz Camararré, Luz Camararré. Bueno, Daniel, no podemos negar que quedan sensaciones muy diversas y distintas, ¿no? Es mucho más impactante que la última escena y hay una sensación más profunda, ¿no? Quizás eres un poco más enfermo, o sea, al ser tan como con esa estructura de caja china, un tipo de enferma en sí mismo... Hoy hablamos de un aspecto, hay un aspecto más humano entre los fantásticos, ¿no? Y que es lo que, bueno, quizás hace que te acerques sensorialmente más. A veces lo fantástico, fantástico, a uno lo aleja un poco. Es decir, tiene sensaciones, pero aquí hay sensaciones que tienen que ver con nuestra vida natural. Cosas que hemos pensado, que hemos soñado, que nos suceden a diario. ¿Impactó más este que la última escena? ¿Cómo lo viste desde el punto de vista... Bueno, yo creo que... ...repercusión. Funcionan los dos. O sea, funcionan. Está dividida la teleplatea y la bioplatea. Pero... Hay gente que me ha cuestionado, ¿entendés? Que no haya seguido transitando el camino del gore. Absurdo, ¿viste? Un poco, ¿no? Porque no me gusta, me encanta. O sea, pero como que... No sé, hay gente que me lo ha cuestionado. O sea, ¿cómo no se dice en esa línea? Me parece que uno está caminando y va buscando, digamos, opciones, digamos. Pero... Digamos, está peleada. Yo creo que hay gente que se copa con este corto. Por eso que te decía, de golpe es como más humano. Como de última... Vos te puedes identificar con un personaje que le pasan cosas. ¿Entendés? Y no es la historia de una mina que le pasa... Como en el corto anterior, que le pasan un montón de cosas que eran, de hecho, fantásticas. Que me parece bárbaro, ¿no? Como propuesta también, digamos. Pero son dos cosas diferentes. Hay espectadores... Por ahí este es un corto que tiene mayor alcance. Por ahí hay espectadores mayores. Por ejemplo, que se pueden enganchar con más facilidad. El otro corto dejaba afuera a mucha gente de determinada edad en adelante. ¿Y qué es lo que vos rescatás del público? Es decir, ¿con qué impresión se quedan? Y la verdad, demanda. O sea, yo creo que hay demanda. O sea, cuando vos haces algo así y vos te das cuenta de que... ¿Quieren más? Claro, o sea, hay expectativas. O sea, un tipo que lo ve y se da cuenta que esto no lo está haciendo nadie. Que es un lugar que está vacío en el cine argentino. Y es como que el espectador quiere ver... O sea, porque lo que te decía, digamos, de que mi aspiración a ser, en el fondo, o sea, es hacer entretener. O sea, es hacer algo divertido. Es decir, no tiene... O sea, para mí la palabra divertido es enorme, digamos. O sea, quien puede hacer algo divertido... Pero podés entretener... A mí me da la sensación de que entretenés y hay un subyace... Sí, una intención... Una temática muy profunda, ¿no? Sin duda, sí. Que es un viaje también por la mente humana. Claro, digamos, lo que yo siento por ahí es que... Sí, eso se repite por ahí en nuestros trabajos. Pero por ahí esto tiene una dinámica y un tratamiento que además... O sea, porque... O sea, películas interesantes y que abondan temas profundos hay muchas. Pero ahí la onda es, en este caso, es hacer eso y tratar de hacer algo que enganche al espectador, digamos. En mi caso, digamos, no es tan complicado porque a mí me gusta este tipo de cine. Claro. ¿Por dónde pasa la cosa del enganche? ¿Por dónde crees que pasa? ¿Por un tema morboso? No, no, no. ¿No? Yo creo que... O sea, uno coloca cosas de uno siempre en lo que hace, digamos. Yo soy una persona, eso sí, o sea, lo siento. Pero entonces es como que... En algún lugar todos nos parecemos. En algún lugar estas imágenes... Digamos, este corto tiene una característica que yo siempre destaco, que es que este corto se generó el guión en forma de escritura automática. Este guión yo lo tenía que presentar un día a un determinado horario, ¿entendés? Y me dijeron, bueno, tenés que cerrarlo sí o sí. Y era una cosa... Bueno, lo tengo que hacer, lo agarré, lo escribí, ¿sabes? Y lo entregué, o sea... Pero yo no estaba ni conforme con lo que había hecho, pero lo escribí. Y es eso que filmamos. O sea, que de alguna forma hay cosas que uno maneja, que pone... Que, bueno, que... Lo que vas a escribir te salió de vos, no salió de... ¿Entendés? O sea, es como una cosa visceral, interna, digamos, que uno coloca y que sale de algún lugar. O sea, y eso es, por un lado, lo que yo siento, bueno, los demás enganchan por ese sitio. Y, bueno, el tema de que es un espectro, digamos, fantástico que en la Argentina... Digamos, los ejemplos que tenemos de fantástico en la Argentina quizás no sean los mejores, digamos. O sea, como que las veces que se abordó el tema, ¿entendés? O sea, no todo. Pero si no hay cine fantástico. No, 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 no. No hay largos metrajes fantásticos. No, 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 no. Sale cada tanto algo en televisión muy aislado, ¿no? Pero como género no está instalado... ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un género precisamente instalado en el país. Bien, es que en realidad, no sé si es un problema del público argentino en general, o sea, es como que es... O sea, vos ves las películas que son exitosas, digamos. A mí me... O sea, si me decís por qué es exitosa, yo tampoco lo entiendo mucho, ¿entendés? O sea, yo no, no, no. Yo no, en realidad, yo creo que esto, en algún sentido, por un lado te digo, esto es algo que no se hace, esto es algo que la gente quiere ver, ¿entendés? Pero depende de cómo lo trates, de cómo lo presentes, de cómo lo vendas, inclusive, también. Pero en algún lugar también hay cierta cuestión de azar, supongo, del boca a boca, hay un montón de cosas que, bueno, que exceden a la obra a veces. Daniel, ¿qué tipo de juicio te interesa al público con respecto a lo que vos haces? La verdad, este... lo que me interesa en realidad es que les guste. O sea, en realidad, este... lo que me interesa es que vengan y me lo digan, digamos. O sea, me gustó, digamos, saber que estás en el camino, ¿entendés? Que el camino es lo que querés hacer. Yo, con el film, claro, que lo que yo quiero hacer en realidad no es... Yo no me cuelgo solamente con la forma de contar, o sea, no me cuelgo solamente con lo que quiero decir. Me importa mucho lo que quiero decir y tratar de llegar al público, digamos. O sea, y dentro, bueno, del género que me gusta, es como que me importa que la gente se acerque, digamos. O sea, que me diga, bueno, ok, ¿qué te pareció? Y poder evaluar y poder avanzar, digamos. Yo no soy de los que... Yo, por lo menos, no es que esté mal, pero yo, por ejemplo, no me incluyo. Lo siento. Yo no soy de los que, digamos, filman para mí. O sea, no soy filmando para el tipo que... O sea, por solo el hecho de que yo filmo, filmo para ver yo lo que hago. Yo pienso en la gente que lo va a ver. Trato de acercarme, digamos. O sea, es una forma de expresión. O sea, en la medida que existan oyentes, o en este caso de receptores, mejor dicho, se justifica. Bueno, a mí... Cuando lo vemos como simples espectadores, podemos llegar a pensar que detrás de esto hay toda una superproducción tecnológica. ¿Cómo está hecho un corto así? Por ejemplo... No, este corto es una de las características que tiene, que es bárbaro. Para mí es la pobreza que fue realizada, la pobreza de medios. O sea, había muchas ideas fuertes, pero que llevadas a la práctica por ahí, este... Es más una cuestión de ingenio que una cuestión de guitarra. O sea, si no tenés una pluma, no usás una pluma, y usás otra cosa. ¿El tema de lo económico, o de lo puramente económico, es una mera excusa a veces? ¿Qué pensás? Sí, y no, no sé. O sea, no quiero dar ejemplos, que eso, pero... O ves películas que se basan en una idea de producción concreta, que eso. Bueno, quizás en Nueva York a filmar una película es una idea de producción, que impide un costo. O sea, depende de donde apuntes, del riesgo que quieras correr, digamos. En este caso, digamos, como sea un trabajo de alguna forma, es un trabajo de estudiantes, en definitiva. Entonces, no corres riesgos. O sea, vos, yo por lo menos, digamos, apelo a que la gente que no ve cine de género en la Argentina se enganche con eso. De alguna forma, esa es mi idea de producción. Daniel, gracias por haber venido, por habernos traído tu trabajo. El trabajo es realmente interesante. Queremos que te vayas con un felicitaciones por parte del equipo. Y por lo menos, bueno, esperemos tenerte, aunque sea una vez por año, con algo nuevo. ¿Hay algo en danza? Estamos trabajando en, digamos, en una miniserie para televisión abierta, que se está generando en este momento, digamos, estamos tratando de llevarlo adelante, pero todavía es prematuro. Bueno, ojalá puedas venir a contarnos un poco más sobre eso, ¿eh? Bueno. Gracias y felicitaciones una vez más. Gracias. Bueno. Es prematuro. Bueno, ojalá puedas venir a contarnos un poco más sobre eso, ¿eh? Regalitos que se llevan todos los realizadores de Luz Camarrete. Es una artesanía de Juliano Giovanni, ¿verdad? Primero la mostramos por el lado de hoy. ¿Te gusta? Diez. Para arriba del... Diez. Para arriba del escritorio de los genios, como lo decimos. Gracias a Juliano, que, bueno, gentilmente siempre nos envía los regalos que se llevan los realizadores. Gracias, Daniel. Felicitaciones una vez más. Y un corto, se llama Doble Jugada. No les cuento más. Después de la pausa hay más detalles, ¿eh? No les cuento más.